anio los voy a matar � y los demás no me acuerdo donde estaban conmigo, conmigo ¡Que, que, 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 que! ¡Que, que, 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 que! ¡Facé tu madre! ¡Que, que, 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 que! ¡No vemos! ¡Oh, my God! ¡Ah, está uno! ¡Porta esa! ¡Porta esa! ¡Porta esa! ¡Porta esa! ¡Porta! ¡Cúrme! 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 ¡Hey, yo! ¡What's up! ¡Wha! Baba Boy ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Vue, fue! ¡Hue, fue! ¡Nos vemos! Oh. Oh oh... Oh oh... He-he-ha... Bruh... ¡Suscríbete!